¿Qué onda? Aquí seguimos en la misión del ocaso Parte 6 Efectivamente, sí, parte 6 El puto bot Me está costando la vida y media Y bueno, pues Madre De Dios 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 Madre ePUL Madre de Pablo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vale, vale Cúrate Te odio hacer rimo Vamos a orar Porque vamos a perder menos orando Que no orando Belitmo Vaya Bueno, mientras nos tendrán el de infir No sería un mal de apoyo Bien He salido a pedir de Milhouse Milhouse No No quiero gastar mi flecha buena Bueno, por culo Viva No Ah, me cubierto Yuhu 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 Vaya Yuhu 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 Joder, cubre deu Yuhu 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 ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Buah! ¡Joder macho! Solo me ha costado la vida y media ¡Uff! ¡Madre de Dios! ¡Ihhh! ¡Ihhh! Mmm... ¡Vamos a ver! ¡Nos! ¡Nos! Epime Y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.